bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un análisis del primer y segundo puesto del clase physique entre zebum y ramondino adelante comenzamos con la pose de doble bíceps y vamos a mirar desde las piernas hacia arriba aquí vemos como ramondino tiene un poco más de gemelo la pierna es grande también tiene muy buena separación pero aquí se van tiene unos cortes más profundos los músculos son más prominentes tienen más relieve y se le ve más pierna pero no porque tengan más en tamaño sino porque tiene más en separación en cortes y en relieve a pesar de su rotura en el recto femoral en el abdomen los dos tienen cintura pequeña ramondino tiene una cintura más pequeña vemos como su abdomen se le ve bien lo que pasa que el vacuum cuando lo hace se van le queda mejor que a ramondino sobre todo por esa estructura que tiene se van y esa amplitud dorsal y clavicular que hasta ahora es la mejor de de classic physique y luego en el apartado de los brazos tenemos a ramondino que tiene muy buenos brazos los tienen muy densos pero también tiene un exceso de antebrazo y no tiene tanta separación como se van aquí se van sabemos que ha venido con un problema en el bíceps izquierdo y que ahora luego lo comentaremos qué es lo que ha pasado por ahí pero se van tienen los brazos más separados y se puede ver mejor que a ramondino pero por esa separación luego el pectoral se le ve más lleno a se van y en los hombros puede haber un empate bueno teniendo un poquito más de ventaja en estructura se van que ramondino así que vamos a pasar a la siguiente pose en perfil caja torácica vamos a ver algunos detalles como el gemelo vamos a empezar desde abajo como la otra vez y aquí ramondino tiene mejor gemelo el muslo está bastante reñido pero pero aquí se van gana por forma por inserciones y también por cortes ya que el glúteo se le ve más cortado en general la separación del basto externo junto al isquiotibial también se le ve mejor y aparte tiene un corte en el cuadriceps que le hace todavía pues eso tener más profundidad en esos cortes y tener más cortes si subimos más arriba el antebrazo y el brazo pues se le ve mejor a ramondino de hecho tiene diría un poquito mejor de hombro el relieve del hombro va bastante bien pero el posing que tiene es para mí tremendamente horrible es de lo peor que he visto últimamente en classic y que no es nada eficiente para sacar la caja torácica de hecho el llevar el codo tan hacia atrás le perjudica muchísimo en vez de beneficiarlo y se puede decir que esta pose es totalmente autoritaria de cebán mejor pecho mejor caja torácica más estiraciones la separación del hombro también muy bien y la separación del brazo pues también bien aunque ahí gana ramondino pero en todo lo demás y todo lo que se pide en esta pose es bastante pero bastante autoritaria de cebán sobre todo sigue manteniendo esa amplitud y con un pecho enorme bombeado y estriado en la parte posterior comenzamos otra vez desde abajo y vemos los gemelos que ramondino tiene muy buenos gemelos no obstante cebán los está posando mejor los está sacando y se ven mejor el grosor de la pierna aparentemente de ramondino también parece más grande y que en la pierna de apoyo se nota mejor a ramondino no así en la otra que la extiende un poquito más atrás que ahí cebán la tiene un poquito más rajada en los isquios cebán vemos como tiene el bicef moral partido no haya tenido una ruptura y tiene esa forma extraña como ese bulto raro que bueno no queda tan antiestético queda bien no vamos a decir que no pero vamos lo ideal y aquí ramondino podría ganar si posara un poquito mejor el glúteo los dos tienen puntazo de glúteo brutal aunque cebán tiene quizás esas estiraciones las tienen más profundas que no ramondino ahora nos vamos a lo que es la espalda la espalda baja aquí ramondino la posa bastante bien aunque cebán tiene también muy buena espalda baja pero su forma de posar es peculiar y es que se saca mucho partido a la amplitud que tiene en la parte superior de la espalda y sacrifica un poco lo que son los pliegues y las estrías que tiene en la zona lumbar los puntos de origen de la zona dorsal entonces aquí ramondino tiene mejor separación tiene también mayor profundidad de cortes pero ya sabemos que en classic physique una de las cosas que más cuentan es la amplitud y cebán ha evolucionado mucho esta pose donde al principio la posada más erguido y ahora ha encontrado un punto en el que el redondo mayor redondo menor y el infra espinoso se señala bastante mejor a detrimento eso sí de lo que es la parte baja de la espalda donde podemos ver pues esos pliegues y sobre todo esas estrías antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla en esta pose también cebán pues es bastante más autoritario aparte de ya por si todas las cosas buenas que tiene cebán exceptuando este problema del bíceps que luego lo comentaré al final del vídeo me parece que ramondino elige una pose bastante mala para hacer la mejor pose clásica sencillamente no veo bien la pierna está demasiado de perfil la cadera la tiene descolocada el abdomen ni aprieta ni hace un vacuum y los brazos en cruz como un cristo no veo que le favorezca en absoluto en la manera de hacer esta pose creo que si le da una vuelta pues puede hacerla bastante mejor pero no está nada bien ejecutada y ahí se van pues tiene todas las de ganar porque se le ven muchísimos más grupos musculares que a ramondino se debe más el dorsal se ve más el pecho se le ve más el brazo se le ve más la pierna se le ve más el gemelo a quien le voy a dar esta pose pues ya no es porque se le vea mejor sino es que porque se le ve que es diferente entonces en esta pose para mí hay un claro ganador y dominador de la mayoría de las poses es cebam y ramondino una asignatura pendiente pero urgente es el tema del posing y eso que es el segundo el subcampeón del mister olimpia classic pero si en mi opinión lo necesita aquí ramondino creía que se iba a sacar más provecho pero volvemos a dos detalles el posing la pierna de apoyo no la está apretando bien el abdomen de momento no le está controlando o sea tarda muchísimo en controlar ese abdomen y es la primera vez que veo a ramondino que no hace bien un vacuum que es me ha sorprendido muchísimo que no haga bien un vacuum ramondino no es que tenga mejor vacuum que que se van pero puede aprovechar esta pose y puede dar bastante más guerra cosa que no ha dado precisamente por esas cosas que estamos hablando aparte que no me parece bien ni la colocación de los brazos ni nada absolutamente veis hace van como lo junta un poco y los eleva para sacar más dorsal cambio ramondino no es para mí una pena que el físico tan bueno que tiene ramondino no lo aprovecha al 100% ya sabéis yo como como soy con el tema del posing pero esta es la que le podría hacer más guerra y no lo ha hecho de todo bien y ahora vamos a profundizar en cada una de las características de cada uno de los culturistas pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más profunda en cuestión estructural obviamente se van creo que puede ser uno de los más privilegiados por mantener una cintura pequeña y la mejor anchura clavicular junto con los mejores dorsales de todo el classic físico entonces aquí si se lo tenemos que dar hace van aquí si hay diferencias puesto que en cuestión de tamaño en lo que más saca se van a ramondino es precisamente en la espalda en los dorsales ahí si tiene más cantidad de masa muscular pero ramondino puede tener más cantidad de masa en las piernas en los gemelos y en los brazos también otro punto a favor de ceban es el pectoral ahí si le gana ceban a ramondino lo que pasa que para classic si tú tienes muy buenas piernas y con muy buena separación y sobre todo la sabes posar bien en cada pose aunque ya sabemos que ceban ha tenido roturas tanto en el recto femoral como en el bíceps femoral y ahora también en el bíceps o sea que bueno de todas formas lo que lo que os quiero decir que en las piernas ceban tiene unos cortes más profundos los relieves son más prominentes entonces eso hace que tenga pues una apariencia mejor que la de ramondino eso que en las extremidades ramondino gana en volumen muscular no así en la espalda o en la parte anterior del cuerpo respecto a las inserciones sobre todo en la parte anterior ceban si tiene una ligera ventaja respecto a ramondino incluso en las poses de perfil también tiene más inserciones más cortes y se notan pues con cierta profundidad un poquito mayor que a ramondino las formas las formas depende mucho de que pose porque en la pose de perfil o incluso en la pose clásica hace vamos si se le ve con ciertas formas clásicas pero yo le sigo viendo bastante culturista y las piernas también al tener tanto relieve y estar tan definidas con ese tipo de formas no ayuda mucho las roturas que ha tenido en el recto femoral ni tampoco en el bíceps femoral así que por esa parte no digo que tenga las mejores formas clásicas pero es alguien que tiene unas formas bastante bastante agradable una estructura que ayuda e invita mucho a darle muy buena puntuación ramondino en la parte posterior tiene muy muy buenos cortes inserciones y las desaprovecha un poquito con el tema del posing como como ya he dicho sobre todo en lo que son los isquiotibiales pero lo que es la espalda tiene muy buena separación muscular tiene muy buenas inserciones y también tiene una forma bonita lo que pasa que esa anchura que tiene ceban es muy difícil de batir y sobre todo que puntúe más ceban el glúteo lo tiene también muy rajado y con muy buenas inserciones entonces es difícil ganarle una pose ahora mismo hace van por todo lo que muestra en el hombro en el hombro es muy parejo ramondino en algunas poses le visto que tiene un poquito más de relieve y las formas de los brazos pues considero que cada uno tiene sus puntos débiles y es que ramondino por ejemplo en la parte anterior tiene poca separación en la parte posterior un poquito mejor pero le come muchísimo lo que es el antebrazo por eso ya es cuestión de criterios pero está claro que aquí en las formas y pose por pose está ganando ceban si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido en cuestión de proporciones no está mal la cosa porque los dos están bastante bien proporcionados salvo algunas cuestiones en el caso de ramondino las extremidades son un poquito más grandes tiene buena anchura clavicular pero al lado de ceban es muy difícil conseguir esas proporciones que tiene él para verse mejor pero ramondino tiene muy buena anchura clavicular no tanto el tema de los dorsales se podría decir que hay una desproporción no no es desproporción es simplemente que tiene menos proporción visual que ceban y eso es lo que sucede precisamente porque ceban tiene muchísimo dorsal en cambio los brazos y las piernas también las tienen muy grandes el pecho va un poquito por detrás y el abdomen va bastante bien tiene una cintura muy estrecha por por eso se puede decir que proporcionalmente no está mal no hay desproporciones muy considerables en cambio en ceban ceban si vemos todo un poquito más proporcionado aunque este mistero limpia con el tema del brazo ya empezamos a ver sus desproporciones y asimetrías a mí en la cuestión simétrica como los dos son muy buenos atletas en este aspecto y tienen pocas asimetrías lo vamos a contar como que hay cierta ventaja de ramondino lo que pasa lo que pasa que en la simetría todo hay que decirlo ramondino el posing no le favorece en absoluto en muchísimas poses y hace que no sea tan simétrico en cambio ceban no tiene tanta simetría porque porque es visible el tema del brazo la rotula del recto femoral y aparte atrás en el bíceps femoral también por eso no no es tan simétrico en ese aspecto pero lo que vamos en cuestión de proporciones ceban es un cuerpo muy proporcionado se puede decir que tiene un dorsal desproporcionado no del todo tiene mucho dorsal pero no se le ve tanto dorsal como para que sea desproporcionado antes se quedaba un poquito más cortos lo que eran los brazos pero porque él tiene un bíceps corto un bíceps muy pegado a lo que es el deltoides por eso se podía decir antes que era posiblemente un físico desproporcionado pero las proporciones de ceban son bastante buenas yo creo que a lo largo del vídeo lo he dicho claramente no y es que el tema del posing ceban le da con papas a ramondino y es que ceban es alguien que tiene unas poses muy eficientes y yo es lo que llamo un buen posador lo he hecho en muchísimos vídeos y en directos que a mí los artísticos los posadores artísticos están muy bien pero un posador eficiente tipo dorian james o incluso ceban son gente que se enseña muy bien en cada pose y tiene estudiada cada pose si tengo que señalar algo a mí la única pose que hubiera elegido o no hubiera elegido por parte de ceban hubiera sido su pose clásica por enseñar el bíceps que tiene problemas que ahora lo comentaremos de ramondino puedo decir que es un auténtico despropósito su caja torácica su el perfil caja torácica no me gusta nada en pose de doble bíceps de espalda no está mal pero abre en exceso lo que son las piernas creo que no se le saca partido lo que son los isquios y aparte junta un poquito los brazos y se le come muchísimo lo que es el antebrazo al bíceps por eso tiene que estudiar más lo que es el tema del paus y además su pose clásica como he mencionado anteriormente no me gusta en absoluto por lo tanto aquí otro punto para ceban y aquí tenemos una de las cosas más curiosas que ha pasado con chris babsted en este mister olimpia y es el bíceps izquierdo donde vemos una inflamación tanto desde el origen hasta la inserción y por eso dije que en el tema del posing creo que debería haberla hecho de otra manera o al menos con el otro brazo aunque se le viera un poquito peor pero que disimulará esto ya que considero que esta parte desde el origen hasta la inserción está completamente inflamada y si vemos el origen del bíceps aquí en este punto que vemos lo vemos un poquito más caído y esto a mí me parece un apaño de una micro rotura o una rotura que haya sufrido puesto que el bíceps incluso lo veis bastante más largo e inflamado y uno de los efectos de ciertos aceites es precisamente esto cosa que ha ocurrido con anterioridad en el mister olimpia con jay cutler y texter jackson además si nos fijamos muy bien vemos como tiene un color diferente en esta parte del brazo y eso es producido por un edema y un hematoma que acompaña a esa micro rotura o rotura muscular que haya tenido de ahí los diferentes tonos que tenga el brazo en una parte y en otra además hemos descubierto recientemente que a seis días de la competición el bíceps estaba completamente bien no había ningún tipo de problema ni acortamiento ni bombamiento ni nada así que ha sido una lesión bastante bastante reciente no sólo una aplicación para parecer más grande o algo de eso no esto tiene toda la pinta no lo puedo asegurar a cien por cien pero bueno para mí y para lo que veo creo que ha sido una micro rotura o una rotura parcial del bíceps además nos podemos fijar aquí a seis días de competir como el bíceps está completamente bien o sea no tiene bueno tiene su típico acortamiento que lo tiene muy junto al hombro que es normal pero está vascularizado no tiene así aparentes problemas porque no tiene aparentes problemas y se le ve bastante bien y esto a seis días de competir así que la lesión tuvo que ser bastante reciente y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo pero esto no ha mal el video no había acabado el vídeo no dicha mas si quieres vas a cambiar el vídeo no hay un poco adiós si te vas a cambiar el vídeo no no hay un poco adiós si te vas a cambiar el vídeo no te va a cambiar y si te vas a cambiar un